Merece la pena o no el pase de bata Sabéis que siempre voy a comentaros que de manera free to play se puede conseguir todo Esta es mi cuenta free to play Luz del Segador, C3 La de una la tengo C0, sin arma El Mika que ya sabéis que no salió Creo que es el primer gran fail de la cuenta Pero Kazuhya por ejemplo es C2, Escaramuch es C0 con Faruza en C6 Sheikis salió C2 tirando por Mika Y bueno, Mona la tengo C3, saldrá C4 Jutaos C1, Faruza como expliqué es C6 Sara también es C6 Todo eso lo he conseguido sin pase de batalla y sin Bendy Para que sepáis la parte de no hace falta gastar Ahora, ¿Puede merecer la pena la cantidad de recursos? La respuesta sencilla es sí Por 15 dólares pase más Bendy Es lo que más merece la pena He escuchado preguntas de o el pase o la Bendy No es el o ambos o ninguno Es el gasta lo que quieras en el momento que sirva Porque la Bendy son protogemas para tiradas Y el pase más que eso son recursos para subir personajes Con lo cual tienes también que ver lo que te falta ¿Te faltan protogemas o te faltan recursos para subir personajes?